Hola a todos y a todas. Estamos en un nuevo videochat, un videochat que va dedicado hoy al lupus, al lupus eritematoso. El lupus es una enfermedad que se habla poco de ella. En alguna ocasión, en algún videochat sobre artritis, hablamos algo del lupus, pero realmente es una enfermedad que teníamos peticiones para que hiciéramos un videochat sobre él. Y tenemos con nosotros Enrique de Ramón Garrido. Él es internista, es facultativo del Servicio de Salud durante 38 años. Actualmente está jubilado y ha desarrollado su labor asistencial con dedicación básicamente a pacientes con enfermedades autoinmunes. Sistémicas, además de una labor docente y ha desarrollado estudios epidemiológicos y ensayos clínicos relacionados con el lupus, por ejemplo. Además de la esclerosis múltiple o la uveitis. Por tanto, estoy encantado de estar aquí con Enrique y te agradezco que nos des visiones de una enfermedad poco conocida, pero que vale la pena tener en cuenta. Por tanto, si te parece, nos vamos a las preguntas que nos han llegado. Probablemente durante el tema nos van a llegar más. Y a ver, en primer lugar, si te parece que me gustaría que explicaras qué es el lupus, por qué se llama lupus y cuáles son los síntomas de ese lupus. Hola, buenas tardes. Lo primero agradeceros el solicitar mi participación en este tipo de actividades porque me parece que es una misión, una labor que hay que desarrollar y que desde luego en mi caso he desarrollado intensamente a lo largo de toda mi actividad profesional. Dicho esto, agradecerte a ti personalmente también el haberme llamado. Voy a responder a la pregunta que concretamente me haces. El lupus eritematoso sistémico, que es la enfermedad de la que vamos a hablar todo este tiempo, porque hay otras formas de lupus, hay otras formas de enfermedades u otras enfermedades que tienen en su nombre figura la palabra lupus. El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad general del organismo que afecta a diferentes órganos y que es debida a órganos y sistemas, como digo, y que es debida a una activación inadecuada del sistema inmune, que normalmente es el sistema que nos defiende de las agresiones de los agentes bacterianos, víricos, en fin, de los parásitos o gérmenes que nos pueden producir infecciones y también nos protege o controla la actividad de las células propias incorrectamente desarrolladas, por ejemplo, como ejemplo característico del cáncer. Como digo, el lupus entonces es una enfermedad en la que el sistema inmune se activa de forma inadecuada, ataca los órganos y sistemas propios del paciente, del sujeto y produce enfermedad y produce lesión que acaba acumulándose en los diferentes órganos como el que hemos comentado y supone incapacidad, sufrimiento y bueno, lo que llamamos, hemos llamado siempre minusvalía para el paciente con el paso del tiempo. Y preguntas también simultáneamente qué lugares son los que se ven afectados, qué órganos, los sistemas... ¿Cuáles son los síntomas del lupus? Bien, pues podemos resumir un tanto como, en primer lugar, afectación del estado general. Es muy característico en el lupus tener decaimiento, malestar general, fiebre, pérdida de apetito. También es frecuente tener alteración del sistema hematológico, es decir, anemia, tener los leucocitos bajos, los plaquetas bajas. Es muy frecuente también tener afectación articular, inflamaciones, inflamación de las articulaciones, es decir, las estructuras que juntan los huesos del organismo, con dolor, rigidez, inflamación, malestar. También es frecuente, es una afectación bastante frecuente, la afectación del sistema nervioso, ya sea del sistema nervioso central, el cerebro, en fin, las estructuras que están en el cráneo, o incluso el sistema nervioso periférico. Es frecuente también tener afectación cardiomonar. El sistema que denominamos sistema retículo endotelial también se puede ver afectado, los órganos linfáticos. Y también el tracto, lo que nosotros llamamos el tracto gastrointestinal. Para resumir o terminar y no prolongarme, difícilmente ninguno de los órganos o sistemas del sujeto se pueden necesariamente ver libres, o se ven libres de afectación de esta enfermedad. Lo cual no quiere decir que siempre todos estén afectados, sino que en unos pacientes se afectan unas partes, en unos lugares, en otros pacientes otros. Por tanto, afectación general de diferentes órganos, que generan incluso, aparte de incapacidad, sufrimiento y minusvalía, por tanto, una enfermedad que tiene una afectación más importante de la que en principio le podríamos dar. Bueno, el lupus endotelial sistémico per se, es una enfermedad que sí que es, o que puede ser, grave en algunos pacientes. No obstante, siempre que se habla de este tema, yo quiero, aclaro siempre, que el pronóstico de los pacientes ha mejorado de manera espectacular en las últimas décadas. Y eso sucedió a partir de los años 60. Y de hecho, la mejoría se ha mantenido estable a lo largo de todas estas décadas. Pero era una enfermedad que en los años 40 o 50 suponía una tasa de mortalidad, que es la complicación más grave que puede tener cualquier enfermedad, de prácticamente el 90%, ha pasado a todo lo contrario. Actualmente, la tasa de mortalidad de esta enfermedad, a los 5 o 10 años, o incluso 15, se ha reducido de forma espectacular, de forma que no supera el 5%. Otras complicaciones graves son, una de las más importantes es la afectación renal, que se presentan aproximadamente el 50%, pero de esos pacientes, un 15, un 20% pueden tener una afectación renal grave a largo plazo. Y su riñón dejar de funcionar. Esta situación también ha mejorado en estas décadas a las que me he referido, desde los años 60 hasta ahora. Puede haber un pequeño repunte, pero no es excesivo. Quiere decir que la enfermedad puede ser grave, pero no es grave frecuentemente. Perfecto. Muy bien. Pues, por tanto, sabemos que una enfermedad que ha mejorado mucho durante este proceso de tiempo, ¿no? Decías, desde los años 60, la mejora ha sido muy importante, de pasar del 90% de afectación a un 5% de mortalidad. En realidad, efectivamente. En realidad, muy bien. Por tanto, hablabas de alguna forma al inicio, Enrique, de diferentes tipos de lupus, ¿no? ¿Podríamos explicarnos un poco qué tipos de lupus hay? Hay diferentes formas de lupus, pero suelen ser cutáneas habitualmente. Hay algún tipo de lupus que se llama lupus, ahora tampoco merece la pena quizá detallarlo mucho, pero algún tipo de lupus cutáneo, que se llama lupus berrucoso, y formas de lupus que, aunque se relaciona con el lupus eritematoso sistémico, efectivamente, por la afectación cutánea, son formas que están limitadas a la piel y, por lo tanto, no tienen las mismas características que el lupus eritematoso sistémico. Quiero aclarar un poco esto. La afectación cutánea es muy frecuente en el lupus eritematoso sistémico y diferentes formas de lupus, pongamos por caso el lupus túmidos, que es una de las formas de lupus más rara y de mejor pronóstico, pues son formas que se presentan en el lupus sistémico, pero también se pueden presentar de forma aislada. La entidad que más característicamente se manifiesta de esta forma es el lupus discoide. La mayoría de los pacientes que tienen lupus discoide tienen una lesión cutánea, a veces importante, pero no es una amenaza vital en absoluto, la mayoría no tienen lupus sistémico. Sin embargo, el 8% de los pacientes con lupus eritematoso sistémico tienen lesiones discoides, el 8 o el 10%. Quiere decir que en ambas direcciones se puede, digamos, plantear las otras formas de lupus de las que me has hablado. O de las que hemos hablado. Perfecto, muy bien. Ya lo has dicho básicamente, por tanto, has hablado que la mortalidad del lupus ha bajado de una forma muy importante, pero me gustaría que hablaros de una cuestión y es ¿quién tiene lupus? ¿La gente nace con un lupus? ¿O está relacionado con algunos elementos como el estrés? ¿O qué? Perfecto. Bueno, parece que la cuestión es ¿cuál es la causa del lupus en general? Efectivamente. Para resumir esto, se suele plantear la cuestión de la siguiente manera. Hay tres tipos de factores que se implican en la génesis o en el desarrollo del lupus. Pues, en primer lugar, las características genéticas del sujeto, es decir, lo heredado, lo que se llama... Lo heredado, a no utilizar otra jerga. Lo medioambiental, factores externos que pueden ser responsables del desencadenamiento de la enfermedad. Y luego el sistema inmune como, digamos, responsable principal de esa alteración. De forma que, resumiendo, en un sujeto con unas condiciones genéticas características, la mayoría de ellas o muchas de ellas relacionadas con el sistema inmune, que está genéticamente determinado, factores medioambientales, por ejemplo, y el más característico es las radiaciones solares, van a ser responsables del desarrollo de la enfermedad como tal. Numerosas infecciones, otros factores tóxicos, el propio tabaco, etc. En fin, hay diferentes factores medioambientales que se consideran implicados. Pero, desde luego, casi ninguno de ellos está perfectamente demostrado que sea el caso, salvo las radiaciones solares. Fármacos también están muy relacionados. Ese es una entidad, hablando de la pregunta que has hecho, lupus por fármacos, es una entidad que no es exactamente lupus sistémico y, por lo tanto, no se corresponde con lo que estamos comentando. Por tanto, el factor causal más importante sería el tema solar. No es que sea exactamente el que nosotros tenemos conocimiento de que es responsable con más claridad. En medicina, bueno, tú lo sabes perfectamente mejor que yo, hay factores que pueden ser responsables o pueden ser, pensarse que son responsables más que ser, pensarse que son, pero que no hay una evidencia absolutamente clara de que, en efecto, sean los responsables de la enfermedad. Aunque, el hecho de que hay una asociación, por ejemplo, entre los estrógenos y el desarrollo de enfermedades autoinmunes, indica que probablemente los estrógenos podrían ser responsables de la enfermedad. Pero las evidencias no son todos los sólidos que uno quisiera. En el caso de la radiación ultravioleta solares, pues, hay bastantes pruebas de que en efecto están implicadas. Y cuando hablabas de medicamentos, ¿qué tipo de medicamentos pueden ayudar a, pueden estar relacionados? El listado, el listado es larguísimo porque las asociaciones casuales o individuales de medicamentos con el desarrollo de lupus es numerosísima. Pero los más importantes, la clorocromacina, la hidravacina, la alfametildopa, es decir, fármacos que ya no se utilizan en la actualidad, como digo, no son trascendentes, entre comillas, no son actualmente los responsables principales del desarrollo de esta enfermedad. En principio, yo me quedaría para concretar más como que el lupus es una enfermedad que los médicos llamamos idiopática. Es decir, de la que no sabemos con precisión cuál es la causa exacta de qué desencadena el proceso en la mayoría de los pacientes. Hay muchos estudios, fundamentalmente, ahora se está trabajando mucho con la microbiota, vamos, con los gérmenes que están, que conviven con nosotros en el intestino, pero evidencias absolutamente claras no hay. Lo mismo que pasa con los aspectos genéticos. Sabemos que la concordancia entre gemelos univitelinos, de gemelos iguales de la enfermedad del lupus, no supera el 25%. Es decir, que una dotación genética exactamente igual es responsable en una cantidad menor del desarrollo de la enfermedad, de peso, de implicación en el desarrollo de la enfermedad. Muy bien. Perfecto. Muy bien. De todas formas, una de las cosas que nos preguntan algunos pacientes es la dificultad en diagnosticar el lupus. ¿Qué les podíamos decir? Dice... Les podemos decir que es una cosa difícil. Sí, sí, no, no. Bueno, es que es un tema muy interesante porque les podemos decir que los médicos para diagnosticar una enfermedad necesitamos que el paciente reúna una serie de condiciones y utilizamos nombres para designar a esa, digamos, estructura consolidada de manifestaciones que tiene el paciente. Pero esas manifestaciones en el caso del lupus no se presentan el primer día todas juntas y claramente manifiestas, sino que se van añadiendo, se van incorporando a la historia natural del paciente y puede, en algún caso, son los extremos, y puede tardarse 20 años en tener todas las características que nos permiten diagnosticar a un paciente de lupus eritematoso sistémico. Los médicos utilizamos una cosa que se llama la nomenclatura, es decir, le damos nombre a las manifestaciones de una enfermedad para que todos hablemos de lo mismo, decimos esto es un lupus eritematoso sistémico, nos ponemos de acuerdo para llamar a una entidad al padecimiento del enfermo de una determinada manera, pero también necesitamos hacer investigación sobre esa enfermedad y para eso ya tenemos que estar más seguros todavía del diagnóstico, eso ya supone establecer unos criterios de clasificación del paciente y cuando nos manejamos en la clínica lo que hacemos es utilizar la información que nos da el paciente para poder diagnosticarle, lo llamamos criterios de diagnóstico. En resumen, la enfermedad se presenta de forma más o menos progresiva o acumulativa de manifestaciones. Tenemos dificultades para establecer con precisión qué enfermedad es la que tiene el paciente y en la práctica clínica tenemos que diagnosticar al paciente para aplicarle los tratamientos. Luego, esas tres cosas juntas hacen que pueda no ser tan fácil hacer el diagnóstico pero la media de retraso de diagnóstico actualmente en una enfermedad que se produce de una forma en ocasiones tan solapada pues puede estar entre uno y dos años lo cual es un periodo que los pacientes consideran muy prolongado y nosotros también. acelerar o acortar este tiempo o acelerar el proceso de diagnóstico no es fácil no es fácil pero por un mejor conocimiento de la enfermedad desde luego se podría conseguir. ¿Y qué cosas qué pruebas hacéis para diagnosticar un lupus? Nos preguntan. Pues la primera cosa que hace un médico para diagnosticar un lupus en ese proceso que hemos comentado antes en este caso en la consulta para hacer el diagnóstico en un paciente que recibes a la consulta es una historia clínica y una exploración y un paciente que tiene afectación del estado general y lesiones cutáneas características es un paciente que tiene muchos puntos para tener un lupus es decir que afectación del estado general lesiones cutáneas y algún otro órgano o sistema afectado todo eso junto en la clínica nos lleva a nosotros a pensar que el paciente pudiera tener un lupus a eso le añadimos pruebas de laboratorio o de imagen pero en principio pruebas de laboratorio y que prueba de laboratorio es indispensable hacer y tener por parte del paciente pues una que se llama anticuerpos antinucleares positivos es decir un paciente con manifestaciones generales de su enfermedad lesiones cutáneas cuando digo manifestaciones generales me refiero a afectación multiorgánica no me refiero a afectación del estado general que hemos mencionado al principio sino muchos órganos o varios órganos más que muchos varios órganos lesiones cutáneas características y autoanticuerpos del tipo de anticuerpos antinucleares ANA que llamamos nosotros es un paciente que muy probablemente tendrá tendrá lupus tiene muchos puntos la probabilidad que llamamos nosotros a priori es mucho hay un caso excepcional que es el paciente con lupus que se manifiesta exclusivamente como lesión renal ese paciente puede tener solo eso pero tendrá los anticuerpos antinucleares positivos es decir ¿qué información tiene el médico en la consulta para diagnosticar a alguien de lupus? pues para diagnosticar a alguien de lupus básicamente lesiones cutáneas características afectación multiorgánica anticuerpos antinucleares y en algún caso excepcional la patología renal aislada muy bien por tanto ya tenemos más información hay una hay una antes hablabas del lupus ligado a medicamentos ¿no? y hay una pregunta que nos dicen ¿es el lupus eritematoso inducido por medicamentos un tipo de lupus como el sistémico o el cutáneo? ¿puede ocurrir a cualquiera? ¿es más común en los hombres? la respuesta a esa pregunta es a la primera cuestión no es el lupus sistémico es un lupus diferente suele ser más leve que que en más leve que el lupus sistémico suele afectar afectar las articulaciones la piel lo que llamamos los serosas es decir la pleuritis pericarditis etcétera y en general se suele resolver al retirar la medicación de hecho se resuelve y suele requerir un tiempo de tratamiento prolongado con un determinado fármaco como ya he dicho y para no ser exhaustivo en el número de fármacos es que actualmente esa entidad es muy poco frecuente lo era en los años 60 cuando se usaba periodos prolongados de tratamiento ya digo alfamecildopa clopromafina hidrocidas fármacos que actualmente no se utilizan prácticamente en real entonces como digo hay que diferenciarlo bien y de hecho yo puedo con mi experiencia que he visto muchos lupus puedo deciros que muy poco lupus por fármacos he visto si es que he visto alguno de verdad si es que he visto alguno se siguen publicando en la literatura existe pero es una cosa rara y es más común en los hombres hay una gran relación de frecuencia en varones o mujeres como lo hay en la o sea en principio si es un poco más frecuente esto ha pasado algo ¿no? no estamos 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 bien vale no es que lo veo a la cámara igual y quizás sea en mi en mi este un segundito perdón estamos para nuestros oyentes estamos en el video pregunta lupus pregunta lupus ya estamos hablando de lupus con el internista Enrique de Ramón que que tiene como cuenta de twitter Eder Ramón 1 y estamos encantados de recibir sus sabias anotaciones que nos ayudan a conocer un poco más esta enfermedad autoinmune que de la cual estamos hablando pues cuando lo que no he terminado en principio es más frecuente en varones que en mujeres pero por el hecho de que el lupus sistematoso sistémico es muchísimo más frecuente en mujeres que en varones es algo que no hemos comentado y que es importante en el lupus sistémico pues 9 de cada 10 pacientes son mujeres en la edad más tardía en las edades más tardías allá por los 60 70 años esa relación ya no es tan llamativa ni tampoco en lo que llamamos lupus pediátrico en la infancia tampoco la relación es tan marcada pero el periodo en el que realmente más lupus se ven que son la treintena la cuarentena es mucho más frecuente en mujeres también hay un pico mayor de desarrollo de inicio de la enfermedad precisamente en esa treintena en mujeres y en los hombres ese proceso pues se produce más en la cuarentena o incluso a partir de los 50 muy bien perfecto ya hemos hablado de los medicamentos hay una pregunta y ahora nos lo decía que aparecen los síntomas alrededor de la treintena decías suele comenzar sobre esa sobre esa se dice clásicamente se dice que es una enfermedad de mujeres en el periodo fértil de la vida y ese es el centro del periodo fértil de la vida pero a decir verdad los pacientes que nos encontramos en la consulta y ya de eso hace bastantes años nosotros hicimos en su momento un registro de ámbito nacional la edad media anda por los cuarenta y tantos años en la cuarentena cerca ya de los 50 yo vi una publicación escandinava en la que me llamó la atención estoy hablando de los años 80 en la que ya ellos describían que la edad media de los pacientes estaba ya en los cuarenta y tantos cuando se pensaba que era una enfermedad de chicas jóvenes de 20 años y no es un poco más tardío lo que pasa es que son dos conceptos diferentes una cosa es cuando empieza la enfermedad y otra cosa es el grupo general de pacientes que está padeciendo el proceso esta es una enfermedad crónica que se mantiene a lo largo de toda la vida del sujeto con afectación más o menos importante pero que obliga a seguir revisándolo de forma regular y así es como lo indican las guías habitualmente o las recomendaciones revisiones cada seis meses como mínimo en quien se encuentra estable si tiene actividad el proceso no está controlado puede ser más frecuente muy bien tenemos una pregunta de una persona que nos dice que tiene un lupus diagnosticado desde hace dos años dice y no he tenido ningún periodo de remisión ¿es posible? pues en principio si ya está diagnosticado los casos individuales son un problema siempre porque son temas delicados pero vamos a tratar de responder esta situación en principio pasados dos años y si el paciente está recibiendo un tratamiento adecuado que suelen ser en general esteroides o glucocorticoides vamos o inmunosupersores el paciente debería estar controlado pero insisto insisto imagínate que se trata de un lo que nosotros llamamos de manera coloquial un lupito es decir un paciente con lupus que no tiene gran afectación general no tiene grandes problemas bueno que tiene su astenia su decaimiento es una de las características de la enfermedad su malestar general incluso a lo mejor lleva asociada una fibromialgia un proceso fibromialgico he visto que en la escuela también se ha hablado de ese tema ese paciente realmente puede ser difícil desactivar vamos a llamarlo porque él se puede seguir sintiendo malo pero la actividad que nosotros medimos con escalas de medida de esta enfermedad que el S-L-A y el D-L-A que el E-C-L-A en fin hay diferentes escalas en esa actividad que nosotros decimos sistémica tendría pocos puntos probablemente o a lo mejor tiene actividad analítica nada más es decir la palabra actividad a lo mejor que él o lo que él llama actividad pues a lo mejor para nosotros no es exactamente o a lo mejor tiene una puntuación en el S-L-A que puede ir de 0 a 104 pues tiene una puntuación de 3 pues sí no es tan 0 pero tiene una baja actividad y eso no va a requerir grandes tratamientos pero insisto en ese en ese punto hay que conocer al paciente o sea hay que ver al paciente con más detalle más finamente porque si no puede no ser fácil aunque la respuesta es larga hago las respuestas largas pero puede ser difícil muy bien perfecto tú antes comentabas que una edad habitual en mujeres era alrededor de los 30 años ¿no? y dice una de nuestras pacientes que no lo he escrito y es si se considera un embarazo de riesgo teniendo lupus se considera un embarazo de riesgo en ese sentido sí, sí, sí el embarazo sí nosotros regularmente además se recomienda siempre una lúpica aunque esté inactiva si se queda embarazada vaya a la consulta de alto riesgo que es el como se denomina la o se denomina en todas las unidades de obstetricia se recomienda que se haya seguido como un embarazo de alto riesgo ahora bien ahora bien aunque se describe que el lupus se activa con el embarazo cuando se ha estudiado de verdad eso históricamente se considera que era una cosa muy grave pero cuando se ha estudiado bien se ha visto que realmente lo que ocurre es que puede producir un poco más de actividad pero de aspectos no graves de la enfermedad sí que es verdad que si la paciente tiene una manifestación una complicación del lupus importante como puede ser la más característica la nefritis lúpica la afectación renal pues hay que controlar la situación todavía mejor y bueno como digo tener mucho cuidado a decir verdad también este aspecto el aspecto de la gestación en las pacientes lúpicas ha mejorado mucho en estas décadas de forma que bueno todos tenemos conocemos casos de gestantes que han tenido han dado a luz perfectamente y no han tenido ningún problema es decir que históricamente en los años 60 todavía yo lo he se lo he oído alguna paciente decir pero ya no pasa y no debería de pasar a las mujeres con lupus a las que se diagnosticaba con 20 años se les oía decir usted o tú ya no puedes tener un embarazo en toda tu vida lo cual no es cierto ni por asomo es decir que es algo que es planteable posible factible y por lo tanto no es razonable prohibir o indicar a las mujeres que no se queden embarazadas pero es un embarazo de alto riesgo efectivamente vale de todas formas nos preguntan también nos preguntan si hay algún momento más adecuado teniendo lupus para quedarse embarazada sí, sí, sí por supuesto el momento es cuando se lleve al menos seis meses sin actividad y sin tratamiento eso es lo recomendable lo que ocurre que no siempre pasa y por lo tanto si te quedas embarazada que es una pregunta que a lo mejor no se ha hecho pero que me parece interesante me parece importante comentar si una mujer lúpica tiene actividad de la enfermedad y se queda embarazada no es una indicación o no debería ser una indicación para para en fin para la pérdida del feto para no me sale ahora mismo la palabra exacta pero no tiene indicación de aborto terapéutico una mujer lúpica gestante que tiene actividad de la enfermedad perfecto y pregunta esta misma paciente nos dice nos pregunta ¿el niño estará bien o tendrá lupus? pregunta respuesta corta no tendrá lupus absolutamente seguro que no tendrá lupus no obstante hay que matizar hay que matizar la tasa de concordancia digamos la tasa de coincidencia de lupus en familiares en parientes en primer grado es decir padres o hijos del paciente del sujeto con lupus es de un 7% 8% la tasa de lupus en la población general es de un 0,05% quiere decir que es más probable que en la población general que tu hijo tenga lupus lo cual no significa que sea muy probable que tu hijo tenga lupus es una de las preguntas que más frecuentemente se hace es decir no va a tener más allá de una probabilidad de un 7% quiere decir que tiene un 93% de probabilidades de no tener lupus existen casos de lupus familiar como digo y y esa es la situación pero no se le la mujer lúpica que queda embarazada tiene que tener la idea de que el hijo tiene muy pocas posibilidades de tener esa enfermedad en el futuro muy bien perfecto hay una otra persona que nos plantea un caso dice estoy diagnosticado de un lupus sistémico y dice ¿hay algo que deba o no deba hacer en cuanto a nutrición y ejercicio? Respuestas sencillas con respecto a la nutrición históricamente antiguamente había algo que se decía que no debía de tomarse que es la alfalfa eran cosas estas naturales alimentos naturales y cosas de este tipo en principio no hay nada que nosotros podamos decir que esté estrictamente prohibido más allá de lo que recomendaríamos a la población general es decir mantener un peso corporal adecuado distribuir las proteínas las grasas los hidratos de carbono y tomar las vitaminas correspondientes y hacer una alimentación igual que la población general no hay ningún motivo para hacerlo diferente mantener el peso adecuado para eso hay que ingerir las calorías que te correspondan en función de tu peso y preguntas realmente perdón y el ejercicio es lo que no me salía es la siguiente pregunta hay que hacer ejercicio la respuesta es sí en principio porque eso es sano para la población general como todos sabemos a estas alturas pero además porque la única intervención que parece que ha tenido resultados positivos en el tratamiento de la astenia que es una manifestación muy frecuente en los pacientes con lupus ha sido el ejercicio físico un ejercicio físico suave moderado no es necesario ser un atleta de alto de alto standing sino un ejercicio pues eso el equivalente a una hora de caminar cuatro días en semana poco más de caminar rapidito eso es recomendable perfecto hay una hay una pregunta que nos hace una que nos hace una persona que nos ha enviado su caso dice tengo lupus tengo un síndrome de Sjogren y tengo SAF diagnosticado desde hace 13 años dice yo tengo 47 tomo dos pastillas de dolquina al día y sin tron según mis analíticas y mi médico tengo el lupus sin actividad y mi pregunta es si está inactivo ¿por qué tengo tantos dolores musculares y articulares que me obligan a no hacer vida normal y tener que tomar calmantes? bueno eso tiene que ver con lo que hemos comentado antes probablemente lo que la paciente llama actividad estos dolores osteomusculares que describe no es lo mismo que nosotros llamamos actividad llamamos actividad a por ejemplo la artritis tener inflamación articular y dolor reposo eso formaría parte de la puntuación de actividad pero tener dolores osteomusculares generalizados pues es más difícil de achacarlo a la actividad como digo la fibromialgia o como hemos comentado un poco la fibromialgia es una entidad que se presenta en un porcentaje relativamente alto de pacientes con lupus y en principio no se trata con lo mismo que se trata la actividad vamos a poner por caso pues esa serositis que hemos comentado antes o una afectación del sistema nervioso o pues una anemia importante en relación con la destrucción de los glóbulos rojos eso es actividad o una nefritis una afectación renal eso es actividad que nosotros tratamos con medicación para el lupus lo que refiere esa paciente probablemente es otra cosa son dolores osteomusculares que habría que etiquetar un poquito mejor para poder para poder digamos plantearnos un tratamiento diferente si su médico le dice que no tiene actividad de la enfermedad ni siquiera actividad analítica es decir no tiene el cumplimiento bajo no tiene los antiguos anti-DNA elevados que son los dos datos inmunológicos más característicos pues entonces no tiene activo el lupus no quiere decir que no esté enferma que no se sienta mal o enfermo si es un varón no quiere decir que no se sienta mal pero no se corresponde con lo que nosotros llamamos actividad es un dilema digamos es una cuestión que se presenta en la consulta o sea la familia presenta en la consulta regularmente es decir miren no tiene usted actividad y dice no yo me encuentro muy mal bueno pues hay que arreglarlo desde luego pero no hablamos de lo mismo muy bien creo que queda 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 clara esa historia sigue preguntando dice ¿por qué tiene pregunta aparte de los dolores musculares y articulares dice que tiene dolores de cabeza constantes y casi diarios donde siento mi cabeza como un globo a punto de estallar dentro ¿qué le podríamos decir antes? bueno el lupus tiene relación hay una forma de el dolores de cabeza técnicamente se llama o los médicos lo llamamos jaqueca o cefalea y hay una gran variedad de formas de jaqueca o de cefalea o de migraña en fin tiene muchos términos muchas definiciones lo que describe lo que describes ahora probablemente es una cefalea tensional entidad difícil cuando digo tensional no se refiere a que tiene que ver con la tensión arterial sino que tiene que ver con la contractura de la musculatura que aunque parezca mentira tenemos en el cráneo por debajo de la piel que cubre que cubre la cabeza hay músculos esos músculos cuando están contraídos por el estrés por la infranquilidad o como lo quieras llamar producen dolor esa contractura produce dolor ese es el motivo o a lo que se achaca esa entidad que es la cefalea tensional solo hay una forma de jaqueca muy grave que se relaciona precisamente con la presencia de anticuerpos antifosfolípidos anticoagulante lúpico y que se trata con anticoagulación y bueno algunos autores de prestigio han considerado que eso lo resolvía y que puede ser la jaqueca o la cefalea que se resuelve pero las otras formas de dolor de cabeza la relación que tienen con el lupus es mucho más cuestionable es más cuestionable así que yo le recomendaría quizás si eso es tan serio que acuda a un neurólogo si en fin su especialista de lupus no lo resuelve que acude a un neurólogo para que intente ver si puede utilizar alguno de los diferentes digamos tratamientos de la de la cefalea para resolverlo y termina con una tercera pregunta digo que nos dice ¿es posible sufrir otra tvp tomando sintrom y estando en rango terapéutico? la respuesta es sí pero es muy raro es muy poco frecuente no supera el 1% o sea si está en rango terapéutico está en la buena en la situación razonable ¿que es posible sufrirla? sí pero es este es muy raro o sea que uno debe manejarse en este tipo de situaciones como cuando la probabilidad de que algo suceda es muy escasa tiene que ver el otro lado la probabilidad que no suceda es muy 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 alta así que lo suyo es que no le va a suceder perfecto y casi ya nos vamos a las últimas preguntas tú has comentado la diferencia del lupus de los años 60 ahora que ha habido un cambio muy importante en la cual la mortalidad ha disminuido de forma muy importante algunos lupus que se describen en la literatura no son muy vistos en estos momentos ligados a algunos medicamentos de alguna forma has marcado una diferencia muy importante en lo que cómo ha evolucionado el lupus entonces preguntan qué se está investigando hoy sobre el lupus bueno la última vez que yo revisé eso hay una base de datos en fin disponible que se llama Medline a través de en el que yo revisé hace algún tiempo tanto en experimentación animal como humana el número de referencias que se publicaban que se habían publicado del lupus comparándola con el número de referencias que se habían publicado sobre la artritis romatoide que es una enfermedad pues no menos de 20 veces más frecuente que el lupus en nuestro entorno y en otros también digo no menos que eso bien pues del lupus se habían publicado en ese momento yo recuerdo y creo que el número no es erróneo unas 25.000 referencias entonces esto hace algún tiempo y de artritis romatoide unas 50.000 es decir que una enfermedad mucho más frecuente solo tiene el doble de estudio quiere decir que se investiga y mucho se investiga en profundidad tanto investigación básica como investigación digamos aplicada clínica y investigación epidemiológica lo que no lo hemos comentado aquí pero cuántos pacientes con lupus hay en este país o en otros países porque aquí hay más o menos que en otros sitios en qué época en qué edad se manifiesta en todo esto investigación epidemiológica como digo se investiga y mucho y una última pregunta ¿cuándo tendrá cura? Bueno yo mi conocimiento del tema no es suficiente como para poder responder a eso no sería capaz de poner un tiempo hombre el desarrollo de los fármacos no solamente biológicos sino también las pequeñas moléculas que pueden digamos actuar sobre esos mecanismos íntimos que se desarrollan desde un momento en que el agente activador de la enfermedad acaba entra todo ese proceso se va desarrollando y en el transcurso probablemente de años acaba produciéndose la enfermedad pues no no puedo decir un tiempo porque soy incapaz me lo inventaría no lo sé pero probablemente ¿tú crees que los avances nos permiten ser algo optimistas? sí la respuesta a eso es sí pero es que yo creo que hay que ser optimista ahora no hace falta esperar a decir no, no es que cuando se va a curar esta enfermedad definitivamente estaría muy bien no tener que estar tomando medicación etcétera etcétera pero yo lo miraría por el otro lado es decir la cifra que yo siempre menciono y voy a un poco a repetir voy a repetirla es en los años 40 la expectativa de supervivencia de un paciente diagnosticado de lupus era al cabo de los 18 meses del 3% ahora mismo la expectativa de supervivencia de un paciente diagnosticado de lupus que no tiene afectación renal a los 10 años puede arrecarse al 100% sigue muriéndose más que la población general doble triple pero la situación actual efectivamente no es una curación completa pero está muy bien está muy bien hay que verlo con mucho más optimismo hay muchísimos pacientes que están en muy buenas condiciones y su pronóstico es bueno no es por ser optimista es que creo que es la realidad muy bien pues nada yo creo que has dado muchas claves nos has dado una visión del lupus de esa enfermedad autoinmune la cual se ha avanzado mucho durante los últimos 50-60 años que le ha dado un vuelco a cuál es el abordaje de la enfermedad con lo cual no quiere decir que tiene una serie de síntomas que afectan a diferentes órganos del cuerpo en donde el riñón diríamos que sería uno de los órganos con mayor afectación diríamos o con o que hay que tener bien controlado y que probablemente ante eso hay que hay que ser optimistas de cara al futuro y de cara al presente ¿no? como has dicho exacto exacto sí, sí, sí yo creo que lo has resumido perfectamente y es es una entidad que en efecto con el tiempo acabará resolviendo pero como otras muchas muy bien pues no sé si quieres añadir algo más o que quieras comentar algo más bueno desde desde mi punto de vista personal yo lo que quiero comentar me gustaría comentarle a los pacientes que que realmente yo creo que la en principio la atención que reciben es aunque en algunos casos ellos no vean resueltos todos sus problemas como este caso que has comentado porque sigo encontrándome mal aunque en efecto haya ciertos minusvalías para para el paciente es que la atención general de los pacientes es bastante buena y lógicamente en el futuro se esperará que mejore también pues muchísimas gracias Enrique por estar con nosotros por dedicarnos tu tiempo por darnos claves para esta enfermedad autoinmune en la cual muchos pacientes sufren y en ese sentido quieren tener más información para poder abordarla tener en cuenta cuáles son los aspectos que ellos pueden aportar en esa enfermedad que como tú has dicho muy bien ha cambiado radicalmente en los últimos 60 Muchísimas gracias por estar con nosotros y te esperamos en otra ocasión para hablar de lupus o de alguna otra de las enfermedades que tú has sido profesional referente en ellas Sí, sí perfecto muchas gracias a vosotros y a vuestra disposición yo estoy encantado de participar en este tipo de y lo he hecho toda la vida y me gustaría seguir haciéndolo desde luego Muy bien pues nada pues pregunta lupus en twitter y en la web de la escuela de pacientes podéis encontrar este mismo vídeo en la cual podéis seguir escuchando las respuestas del doctor Enrique de Ramón Muchísimas gracias y hasta otra Adiós Adiós Adiós